Nadie podrá quitarme lo que es un niño. Definitivamente me iba mejor cuando era tu secretaria y amante que ahora que soy tu esposa. Clara, Clara, Clara. Estoy cansado. Hoy tú un día lo tengo. Mátame. Pero no me humilles. Ser famoso te puede salir muy caro. Manaticada. Muy pronto por T-Serie.